Este es un 2012 BMW X6. Este crossover tiene una transmisión automática, un motor con seis cilindros de 3.0 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth y 10 bucinas estadísticamente situados, un turbo cargador, faros autoadaptables, luces de freno de intensidad variable, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, un asiento trasero plejable y divisible, tecnología de asistencia para los frenos, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica. Y este vehículo tiene menos de 42,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo. ¡Gracias! Gracias.